muy buenas tardes a todo el mundo muchas gracias por estar en este webinar de force manager es el crm para equipos de venta que se mueven y estoy aquí con manuel fernández casado y con fabricio gutiérrez de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de las oportunidades que pierden los partners de microsoft porque no pueden vender dynamic sales cuando pasa eso bueno lo habitualmente pasa cuando el cliente no tiene suficiente dinero para afrontar un proyecto de dynamic sales no entonces lo que os proponemos ahora es revisar si con force manager podíais atacar ese mercado como lo atacáis bueno con el primer software de ventas que tus comerciales usan a diario y que no dice eso lo dicen los equipos de los equipos de los clientes que hablan de estos ratios de estos ratios de adopción estos ratios de aumento de actividad y estos ratios de ahorro de reporting diario que es force manager force manager es el aliado táctico que te acompaña al día a día que te ayuda a hacer más actividad y más ventas que te ayuda a vender más y está basado en acelerar la actividad comercial y en centrarse lo que es más importante que es vender cuáles son las empresas objetivos de force manager ahí veis el low mid market nosotros estamos posicionados debajo de dynamic sales y hemos puesto de 2 a 40 usuarios aproximadamente pero es más importante al enfoque el enfoque es un enfoque b2b empresa 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 con equipos de ventas que se mueven y en estos sectores materiales aquí desde maquinaria dispositivos médicos agroinsumo automoción y recambios y el sector industrial en general que tiene venta b2b como por ejemplo estos clientes no veis aquí referencias hay alguna empresa grande pero habitualmente son empresas grandes que utilizan para su equipo de ventas en la calle force manager y en el back office otro tipo de solución que está más enfocada a marketing automation cuáles son las principales funcionalidades de force manager bueno las que tienen todos los clientes en la parte de clientes y contactos con dos pequeños añadidos que es una segmentación de clientes que ayuda a definir la frecuencia de visitas necesaria y una potente sección de sección de filtros para segmentar estos clientes además en la parte de productividad hay un registro automático de la actividad mails correos videollamadas porque tenemos una potentísima integración con la plataforma de microsoft office y una potentísima integración con zoom y ahí os invito a ver este pequeño vídeo de la parte de clientes en la parte de clientes y en el canal de clientes y en el canal de clientes y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo hacemos el seguimiento de oportunidades y cómo cotizamos en movilidad? Toda esa parte la cubrimos. Además, hablando de movilidad, tenemos una potentísima app móvil que trabaja tanto en online como en offline. Tenemos muchos clientes de insumos del sector de materiales de la construcción que venden en sitios donde no hay cobertura. Bueno, esa integración la tenemos perfectamente hecha. Además, otra cosa que valoran mucho nuestros clientes son que tanto los clientes como las oportunidades están geolocalizadas. Con lo cual podemos saber cuándo hemos hecho la visita y en qué sitio y ayudar a optimizar esas rutas comerciales. Y en cuanto a la parte de cuadros de mandos y reporte, medimos la actividad versus la efectividad, medimos el ranking de actividad y lo de siempre, el pipeline, el forecast, etc. Y tanto en formato dashboard como en formato informe automatizado. Al final, lo que queremos es que nuestros clientes utilicen force manager cada día porque no hay nada más caro que lo que no se utiliza y eso, como sabéis, pasa en muchos CRM. Si vemos al detalle lo que es el ciclo de visita, vemos que hay una planificación, una ejecución y un análisis. Lo que queremos es que mejorar cada una de esas partes. ¿Cómo? En la preparación facilitamos la segmentación de clientes, facilitamos la cobertura de cartera, cada cuándo tenemos que ver a esos clientes y cuándo lo hemos hecho. Además, el comercial ve la planificación diaria en la palma de la mano y tiene la información necesaria y justa antes de entrar en una visita, con lo cual ganamos efectividad. Estamos ayudando al equipo comercial. Además, en la ejecución aseguramos un reporte infácil vía voz y de forma automática con todas las actividades, mails, llamadas y visitas geolocalizadas. Y ayudamos a que la propiedad del dato pase del equipo comercial rápidamente a la empresa y no se pierda en libretas, en excels o en caros laptops. A ver si consigo pasar de slide aquí. Y en cuanto al equipo de dirección, al director comercial, lo que ayudamos mediante dashboards e informes es analizar el ratio de venta versus la actividad, la visión de oportunidades clientes y vendedores, mentoring en actividades sobre oportunidades, es decir, ¿qué actividad estás haciendo contra una oportunidad? Porque como que hacemos un reporte automático de toda la actividad sobre esa oportunidad, el director comercial puede incidir en cualquier momento diciendo, hazle un mayor descuento, visita más a este cliente, involúcrame en una preventa o en una venta o en un cierre, porque el director comercial tiene toda esa información y además eso de forma automática. No hay que buscar información en varios sitios, que está todo en Force Manager y lo podemos compartir vía informes con nuestro equipo para hacerles ver cómo están. Con lo cual las reuniones comerciales son mucho más operativas y no hay que discutir sobre qué actividad has hecho, porque la actividad está recogida en Force Manager. Como ya hemos visto, el poder de integrar Force Manager en Teams, que te da un acceso fácil, rápido, con toda la documentación disponible, de la oportunidad en medio de la llamada. Y al final, todas estas ventajas que os he planteado de forma muy rápida, tienen otra pata importante en nuestra estrategia, que es la estrategia de canal para los partners de Microsoft. Y ahí, te da la palabra a Manuel, que es un experto en el canal, creo que muchos lo conocéis, de DynamicsNAP, de NAV. Y Manuel, te paso la palabra, si quieres te paso las slides yo, como quieras. Sí, por favor, ¿qué tal? ¿Me veis? ¿Me escucháis? Te oímos y te vemos perfecto, Manuel. Oye, pues nada, no os podéis imaginar la ilusión que me hace volver a estar aquí otra vez entre todos vosotros, aunque la verdad que tampoco ha pasado tanto tiempo, han sido nada más que como tres, cuatro semanas. Bueno, yo creo que ya todo el mundo me conoce, soy Manuel, y bueno, pues como ha comentado Joan Carlos, mi principal misión en estos momentos es la de dar la mayor visibilidad posible de Force Manager a través del canal de partners de Microsoft, Dynamics, o el canal de partners de Microsoft total. Entonces, lo primero que quería es daros muchas gracias por haber acudido a esta reunión. Y bueno, no quiero extenderme mucho porque lo mejor está por venir, que es lo que va a presentar mi compañero Fabri. Pero lo que sí me gustaría era, bueno, compartir con vosotros una, brevemente, cinco o seis mensajes de qué ventajas aporta ser partners de Force Manager. Y la primera y la principal, todo el mundo sabemos los márgenes que se están dando ahora mismo en la venta del SaaS, de las licencias vía SaaS, como vamos a comentar en la siguiente slide o en un par de ellas. El margen que os podemos aportar en este caso es mucho más superior, tanto en licencias como en servicios. Mejorar vuestra rentabilidad y sobre todo esto es un mensaje muy claro, porque digamos que se nos abre un mercado ahora mismo que antes tenía de muy difícil acceso porque ese gran rango de empresas SMB que le venía muy grande sales o que por coste, por proceso, por complejidad, porque no eran capaces de digerir eso. Bueno, pues con Force Manager vais a ver cómo eso ya se, digamos, se populariza. Vemos que encaja perfectamente en esa capa de empresas con unos equipos de venta más pequeños, más activos, más ágiles. Entonces, punto tres y muy importante, arranques de proyectos muy rápidos, arranques de proyectos muy rápidos en cuatro semanas con un coste muy asequible para el cliente. Y una cosa muy importante, o sea, aquí tenemos dos opciones. O sea, podemos hacer nosotros esos servicios de puesta en marcha, los podéis hacer vosotros. Nosotros ahí, eso es, queda a vuestra decisión. Siempre os vamos a apoyar, ¿eh? Eso es una cosa que luego ya lo veremos más adelante y siempre vais a contar con nuestro apoyo. ¿Pasa, por favor? Vale, ya lo he comentado antes Joan Carlos, ya lo he comentado, lo hemos visto antes con un vídeo, la integración con Teams, con Outlook, con Azure Single Sign-On es absoluta, ¿vale? Y ahora ya estamos en la fase de dar el siguiente salto, que es la integración, porque ahora mismo actualmente la aplicación obviamente está integrada con los principales RPs del mercado y por supuesto con NAP y con Business Central a través de ficheros FTP y a través de APIs, pero estamos ya dándole el siguiente salto para el segundo semestre del ejercicio para hacer esa integración que ya sea absolutamente directa con Business Central. El punto 5, importantísimo, cuando hablamos de un 85% de ratio de adopción, esto no es algo que, o sea, es el propio comercial, el propio usuario, la propia persona que maneja la aplicación es la que se da cuenta desde el minuto uno que lo que le ponen en la mano es algo que le está facilitando su tarea, su trabajo, su información. Le está quitando trabajo y le está permitiendo ser mucho más eficiente y mucho más efectivo. El punto 6, como es muy claro, son equipos de venta B2B que están en la calle y lo que queremos es acelerar esa gestión comercial y esa venta, cierre esa venta, acelerarla en la medida de lo posible y obviamente con un objetivo que es el win-win. Y qué estamos buscando en la siguiente, Juan Carlos Pasa, por favor. Bueno, como os he comentado, mi misión, nuestra misión ahora mismo está muy enfocada al canal y como veis aquí, bueno, hay tres modelos de partner. Nosotros lo que estamos buscando, obviamente, son los partners élite. Pero bueno, puede haber partners basic, growth y élite. Como veis aquí, estamos hablando de unos márgenes, una rentabilidad para vosotros que arranca en el caso del élite desde un 30% y que puede verse mejorada a través de, bueno, pues incremento de ventas, hacer rebates por acciones comerciales conjuntas, bueno, por una serie de tareas que hagamos entre todos, porque lo que queremos es eso, es que crezcáis con nosotros y queremos dar, que nos apoyéis, porque sabemos que vosotros sois los que nos podéis dar esa capilaridad en todo el territorio y queremos apoyarnos a nosotros para ello. Y yo, por mi parte, yo creo que ya con esto, lo que sí me gustaría comentaros es que al cabo de, bueno, pasados unos días, me gustaría, uno a uno, me pondré en contacto con vosotros y ya, oye, pues ampliaremos información, haremos enseñar el producto también a lo mejor más detalladamente y hablaremos ya más de negocio. Y ya os doy paso a Fabri, que realmente es la estrella invitada en este webinar. Adelante, Fabri. Gracias, Manuel. Gracias, John Carlas. Buenos días, buenas tardes a todos. La verdad es que estamos muy contentos desde Force Manager que puedan atender este webinar. Bueno, para recapitular un poquito, la intención es esa, que ya con todo lo que se ha dicho ahorita en la presentación, bueno, a través de una breve demostración de la aplicación, de ponernos tantito en el día a día de un comercial, de cómo es sencillo registrar actividad desde movilidad, poder tener información desde sus clientes y posteriormente, pues ya presentarles una parte de a lo mejor de un nivel jerárquico más alto, ya sea un gerente comercial, un director, donde en la aplicación web, pues puede hacer un análisis más profundo de todo lo que ha sucedido o de lo que van alimentando nuestros comerciales, pues en su día a día, ¿no? Para esto voy a compartirles mi pantalla. Por favor, Manuel y John Carlas, si me ayudan a confirmar en cuanto se visualice. Les agradeceré. Se me escucha bien, ¿verdad? Se te escucha perfectamente, sí. La pantalla todavía no, pero ya se ve. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, les decía, entonces la intención es mostrar este inicio de jornada de un comercial. En este caso voy a empezar con la parte de movilidad, que es, como decía John Carlas, la intención de una herramienta, pues que realmente nos apoye en nuestro día a día, ¿no? Que no sea algo donde tengamos que estar extendiéndonos en nuestras horas de jornadas laborales, reportando, llenando, la que sea muy difícil y que, bueno, esto le venga a adicionar procesos a nuestra gente que utiliza la herramienta. La intención no es esa, es una aplicación que sea sencilla de utilizar, pero no por sencilla, no quise que no sea potente, ¿vale? Y pues Force Manager es una aplicación nativa, es compatible para tanto Android como iOS, el caso de iPhone. El hecho de que sea nativa, John Carlas lo decía al inicio, es que sea una aplicación que pueda tener todos sus módulos descargados, toda la parte de menús y configuración, pero en dado caso que un comercial llegue a quedarse sin conectividad en su dispositivo porque puede salir de la zona conurbada, viene muy bien, por ejemplo, si hay gente que llega a hacer actividad comercial, ventas, sobre todo estamos muy metidos en el sector agro, minero, donde llega a haber venta de fitosanitarios, insumos, ciertas cosas que van fuera de la urbe. Bueno, Force Manager viene muy bien porque se puede seguir realizando la actividad, esta se registra en el tiempo que es realizada dicha actividad y posteriormente cuando el comercial o la persona que está fuera de esta zona regresa a un lugar de conectividad, vuelve a retomar la conexión y la actividad llega a ser sincronizada para ser visible para el resto del equipo. Y es esta aplicación que tenemos en el icono superior izquierdo. Como les decía, la intención es mostrar cómo registrar el día a día un comercial de su actividad. En este caso estoy logado con este perfil. Y lo primero que visualiza cualquier persona al ingresar a Force Manager es un dashboard, donde ya viene congregada la información para un uso y también desde aquí poder realizar acciones. Van a ver que prácticamente no salimos del dashboard y es muy sencillo hacer todo el día y la jornada laboral de una persona, de un compañero. Voy a ir explicando punto a punto las cosas que estamos viendo aquí en el dashboard. Y lo primero que se visualiza es un módulo de noticias pendientes. La intención de este módulo es garantizar comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que hoy por la pandemia es difícil a veces juntarnos de manera presencial. Entonces la intención es que un equipo comercial pueda ser notificado a través de algo que su jefa quiera mandar, como por ejemplo una actualización de catálogo, políticas para 2022, lo que fuera. Se puede hacer a través de este módulo. La intención es que se lance la noticia, todos los comerciales que deben de leerla la reciban y ellos puedan confirmar la lectura de dicha noticia. Por lo tanto, el jefe podría ver quiénes sí y quiénes no han leído la noticia y la intención es garantizar esa comunicación. Posteriormente viene este Magic Card. La intención, la denominamos así porque va cambiando en el transcurso del día. Siempre muestra lo que tiene a continuación. Y en este caso, en el ejemplo que muestro, pues es una cita con nuestro cliente Sixfax Energy. Hoy de 8 días a 9 días, que es la hora local de aquí de Ciudad de México. Y si se fijan, ya nos sugiere realizar dos acciones desde aquí. Que es contactarlo o realizar un check-in. Un check-in para Force Manager es una actividad geolocalizada. ¿Cómo lo hacemos? A través de que nuestros clientes están previamente geolocalizados en un puntito en un mapa. Y el GPS del teléfono, pues hacemos ese match. Siempre y cuando el comercial, en este caso, llegue a hacer la visita y esté delante de las oficinas de nuestro cliente, puede realizar el check-in. Si él está fuera del rango geográfico, no puede realizar la actividad. Pero esto es exclusivamente para el check-in. Es para garantizar esas visitas geolocalizadas. Él puede seguir llamando, registrando actividad con otros clientes. Por lo tanto, el check-in no es la única actividad en Force Manager. Pero, bueno, es la forma de garantizar estas visitas. Y la otra opción es contactarlo. Les decía, vamos a hacer el día a día de nuestro comercial, de nuestro compañero. Y para contactarlo, pues Force Manager nos sugiere varias opciones. Sabemos que hoy tenemos actividad con Jorge Sánchez, que posiblemente es el director financiero, pero yo puedo tener múltiples contactos dentro de una organización. Y para hacerlo, pues Force Manager me sugiere estas tres opciones. Que es llamarlo, enviar un SMS o abrir desde aquí mi WhatsApp, escribirle y decir, oye Jorge, voy a ir tarde a la reunión. ¿Sí me recibes? ¿No me recibes? ¿O qué va a suceder? Vale, vamos a hacer el ejemplo de llamarlo y todo este día a día de nuestro compañero. Para llamarlo, la llamada sale por la red celular con una llamada cualquiera. En este caso, una maqueta, no estamos llamando a nadie, pero supongamos que ya llamamos a Jorge, ¿no? Jorge nos dice que si no recibe, entonces, si se fijan al momento de regresar a Force Manager, la pantalla ahora es diferente. Nos está sugiriendo que reportemos de qué trató esta actividad. Donde únicamente yo tengo que informar de qué fue el tipo de actividad que acabo de realizar. Poner un comentario. Me he comunicado con Jorge para avisarle que voy tarde a nuestra reunión, punto y seguido. Lo más seguro es que haya que agendar una segunda reunión, dado el tiempo tan limitado que tenemos hoy. Si yo doy en hecho, yo ya reporto de qué se trata esta actividad. Entonces, estábamos diciendo, ¿no? El tema de que sea una herramienta, más no algo que nos esté adicionando trabajo a nuestra jornada laboral del día a día. Voy a bajar tantito en el mismo dashboard. Voy a mostrar lo que muestro aquí al final. Y esto es una bitácora timeline de actividades de lo que se va realizando en orden cronológico, en este caso, por este comercial. Por ejemplo, acabamos de realizar la llamada Jorge Sánchez, que fue aquí a las 8.53. Se registra de manera automática, por lo tanto, yo no tengo que venir a Force Manager a decir, hice una llamada a Jorge y ponerla ahora y de qué trató. Esto viene de forma automática, junto con el bolígrafo, que es el comentario de dicha llamada. No el reporte que viene, bueno, si nos va a recibir, va a haber que generar una segunda reunión, pero vale, sí va a seguir y entonces viene el reporte de esto. ¿Qué más registramos en Force Manager de manera automática? Voy a dar aquí en la sección de ver todo. Precisamente otro de los puntos que se estaba comentando, las integraciones. Estos sobrecitos son los correos electrónicos. La intención aquí es que a través de la integración que existe, en este ejemplo, el comercial de adealtes sus credenciales, empieza una sincronización con su correo electrónico. Donde todos los correos que intercambie con los usuarios dados de alta y en Force Manager van a registrar de manera automática como una actividad de tipo correo. Donde yo puedo saber, tomando por ejemplo este correo electrónico. Los detalles. Los detalles donde fue un mail enviado a esta dirección de email. Dicha dirección de email sabemos que es este contacto. Contacto que a su vez pertenece a este cliente. El responsable de este cliente es Dulce, por lo tanto entendemos a dónde hay que registrar la actividad de forma automática. Se registra en fecha y hora exacta en que se envía el correo. Y además podemos entender el contenido. Saber de qué trata esta actividad. Por lo tanto estamos más informados de lo que sucede. Y pues llamadas y correos, que son prácticamente el 50% de la actividad que hoy realizan nuestros comerciales, ya la registramos de forma automática. No hay que venir a la herramienta, como decía inicialmente, a gastar esas horas para estar reportando. ¿Vale? Regresando con la explicación del dashboard. La sincronización vale. Tareas pendientes. Gracias a la sincronización con el correo y el calendario, pues obviamente podemos traer esas tareas que se crean en el audio, o en el gestor que tengan de correo electrónico. Y a su vez poder crear tareas desde Force Manageristas viajes de manera bidireccional entre el audio y Force Manager. Podemos tener esa sinergia con las plataformas. Una sección de próximos eventos, que es un acceso a mi calendario, como cualquier otro, que puedo visualizar mi día, mes o semana laboral. Pero gracias a que mis clientes están previamente geolocalizados, yo puedo analizar mi ruta del día. Saber a dónde me tengo que dirigir, cuáles son los puntos en los que tengo que pasar para completar dicha ruta. Y saber a qué hora tengo que salir para llegar a tiempo a visitas. Y por último, pues la bitácora de actividad que les decía, que es muy importante tenerla para saber este orden cronológico de la actividad que se va a realizar. Por lo tanto, bueno, supongamos que ya llegamos con nuestro cliente Six Flags, yo ya puedo realizar el check-in, pero ¿qué es importante previo a mi check-in? Pues saber qué es mi cliente. Yo necesito ser de una otra forma más consultivo en esta visita de Adobe. Si yo despliego el nombre, lo que hace Force Manager es arrojarme la ficha de quién es mi cliente Six Flags. ¿Y qué estoy visualizando aquí? Pues un cinturón de opciones que afectan a mi cliente, en este cinturón que estoy moviendo aquí en la parte superior. Y aquí posicionados en información general, ¿qué puedo visualizar? Pues sí, ciertos campos obligatorios que son para la herramienta, pero también un formulario totalmente customizable a las necesidades del cliente. Donde podemos hacer campos destacados y fichas independientes con tabs de temas en específico que nos interesen en la compañía. Por ejemplo, aquí yo puse para este ejemplo un campo destacado de un pago pendiente. Es importante saber si nos sale de dónde la factura. Datos generales, calificaciones, entornos. Esto es importante saberlo también para poder tanto segmentar entornos, clientes por entornos, o sea, por situación geográfica, o a lo mejor si tenemos distintas verticales dentro de la organización. Pero además también podemos segmentar a los responsables de las cuentas. Por lo tanto, sabemos qué área está trabajando directamente con nuestro cliente y podemos ser más consultivos. Si yo voy tantito a esta opción del cinturón, es un ícrono de electrocardiograma, yo voy a ver no solo mi actividad que he realizado, sino también mis compañeros responsables de esta cuenta. Por lo tanto, les decía, yo soy más consultivo porque puedo informarme de algo que tengamos atorado con este cliente que pudiera ser una garantía, una posventa, lo que fuera, un servicio. Yo puedo ver esa actividad que ha revisado mi compañero aquí y decirle a Jorge, oye Jorge, en específico vamos a tratar de un tema que venimos tratando hace unos días, pero sé que también tienes atorado este otro tema con nosotros, yo te ayudo a solucionarlo, y de una u otra forma el cliente se siente mejor atendido. Entonces podemos ser más consultivos con esta información que se va capturando de forma muy sencilla en Force Manager. Datos de contacto. Decía yo previamente, mi cliente está geolocalizado en un punto, tanto para el checking como la ruta. Y a partir de aquí, lo que les decía al inicio, un formulario totalmente customizable a las necesidades del cliente. Dicho, por favor, formulario puede viajar de una importación masiva que hagamos de datos y obviamente de un setup que se va realizando, pero también puede haber una integración con algún otro sistema, puede ser un RP o algún otro sistema que el cliente tenga, para que esta información esté viajando de manera bidireccional. Contactos. Les decía, múltiples contactos dentro de una organización. Una sección de oportunidades en esta maletita. Aquí voy a ver todas mis oportunidades comerciales relacionadas a este cliente Six Blacks. Por lo tanto, puedo evaluar el monto responsable por la probabilidad de venta, en qué estado se encuentra dicha oportunidad. Y si veo aquí distintas oportunidades, pues también saber cuánto me representa este cliente en la cartera por el negocio que tenemos abierto con él. La sección, como les comentaba, la ventaja de actividad relacionada a este cliente. Y también la posibilidad, en el caso de que hagamos ventas directas, ventas de insumos o materiales que tengan que levantarse en el momento, una sección donde podemos levantar cotizaciones y presupuestos, así como surgir pedidos. La intención es que se puedan levantar desde movilidad, para si el cliente a su vez tiene un sistema de gestión como un RP, como lo mencionaba, pues caiga directamente ahí a través de una integración y se pueda seguir gestionando y surtiendo o facturando dicho pedido. ¿Vale? Voy a cerrar la ficha de mi cliente. Yo ya estoy informado, por lo tanto, quién es mi cliente, qué es lo que está sucediendo con él. Yo ya puedo realizar el check-in. Simplemente presiono el botón y me va a salir el formulario. ¿Para qué? Pues para reportar de qué se va a tratar esta actividad. ¿Dónde? Yo previamente ya tenía mi calendario, que es una visita de seguimiento, pero los tipos de gestión son totalmente customizables. Puede ser primera visita, segunda visita, presentación de oferta, cobranza, dependiendo de lo que haga hoy en su proceso comercial un equipo. Aquí se customiza, es muy sencillo hacerlo. Y la intención también es que hayan formularios totalmente independientes a los tipos de actividad. Hoy, si tengo una visita de seguimiento, pues puede ser un formulario muy general, pero si cambio el tipo de gestión a una, por ejemplo, a una formación, a una capacitación, pues me va a salir un tab que requiere rellenar este tipo de actividad, que sea un tema de la formación de la que hablaste, de cuántos asistentes subieron, cuánto duró tu formación. La intención aquí es customizar el formulario a lo que el cliente nos solicita. Por lo tanto, solo llenaríamos un formulario pequeñito, dinámico al tipo de actividad y no un formulario gigantesco o muy complejo para ser rellenado y genérico para que contemple todos los tipos de actividad. Vamos a regresar a la visita de seguimiento. Bueno, ya sabemos que es con este cliente hoy este check-in. Podemos añadir un comentario. Me he presentado con Jorge y está muy interesado en estos productos, punto y seguido. Vamos a hacer una reunión para el próximo lunes 5 de abril a las 15 horas para darle seguimiento y presentarle una propuesta formal. Vale, yo ya tengo el comentario de esta actividad, de este check-in del día de hoy. Puedo adjuntar fotografías. Esto es muy común, sobre todo si hacemos un tipo de gestión que demande ser documentada con algo de fotografías, como una fachada, una factura. Como les decía, si es un predio difícil de llegar porque está fuera de la zona conurbada, bueno, tomar este tipo de fotografías para realmente tener documentación de lo que está sucediendo e iniciar este carrete de fotografías que mi gestión demande para ser documentada. Únicamente termino de rellenar el formulario dinámico al tipo de actividad de hoy. Si doy en hecho, yo ya reporto esta actividad, este check-in. Además, Force Manager de forma intuitiva me hace sugerencias. Vamos a ver qué es lo que me sugiere. Crear evento. Vale. A partir de lo que yo dicté en el check-in, que entendió la aplicación. Oye, está interesado Jorge, me propone hacer una visita para la próxima semana, el 5 de abril. Únicamente tengo que terminar de rellenar este evento, que es el asunto de que va a tratar, que va a ser una presentación de oferta. Ya sabemos que es con este cliente en esta dirección. Si yo doy en hecho, yo ya me creo ese evento para la próxima semana. Por lo tanto, recapitulando, ¿qué acabamos de realizar? Pues les decía yo, actividades que se registran de manera automática. La llamada con nuestro cliente ya fue así, con Jorge Sánchez, para avisarle que vamos tarde. Viene el reporte donde nos dice, sí nos va a dar tiempo, pero vamos a tener que hacer una segunda reunión porque tenemos un tiempo limitado. Ese también se registró de manera muy sencilla. Viene el reporte del check-in, donde vienen las fotografías y todo lo que acabo de comentar. Y además de forma intuitiva, Force Manager, me entiende que tengo que hacer una cita para la próxima semana con este cliente. Por lo tanto, no tuve que adicionar, como les decía yo, este tiempo de dedicarle a Force Manager, se registra de forma muy sencilla la actividad. Puedo obtener información también muy sencilla de mis clientes para yo realizar mi actividad. Y además, no tengo que acordarme en la noche de cuando me dio cita Jorge. Híjole, no me acuerdo si era para la próxima semana. Yo tenerle que llamar al día siguiente, volver a empatar agendas y probablemente se pierda el seguimiento que queremos en esa venta. Por lo tanto, ya tenemos esto también para la próxima semana. Y decía yo, esta Magic Card del inicio, va cambiando conforme a lo que tenemos a continuación. Perfecto. Entonces, ya salimos de con Jorge. Sabemos que a continuación tenemos una visita o una reunión con nuestro cliente, Force Manager. Está la opción de contactar, pero si se fijan, esta opción ahora es diferente. Decíamos el tema de integraciones. ¿Qué pasa si le doy en unirse a este botón? Me abre la aplicación. De Teams. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Bueno, yo desde Force Manager puedo, gracias a la integración, y sabemos por lo que yo decía del tema pandémico, las visitas presenciales bajaron, disminuyeron mucho. Por lo tanto, lo más que podamos avanzar por videollamadas y medios, teléfonos, para muchos clientes es mejor. La intención es que desde Force Manager podamos crear estos links para compartirlos con nuestros clientes a través del calendario. Los clientes se unan a dichas reuniones, a dichas videollamadas, y yo desde la herramienta pueda unirme a dicha actividad, dicho tipo de actividad. Suponiendo que ya tuve esta videollamada con Force Manager, al regresar a la aplicación, al igual que cualquier otra actividad, si se fijan, sale el formulario. ¿Para qué? Para reportar de qué se trata este tipo de actividad, que es una videollamada. Ya sabemos que está con Force Manager. Únicamente terminar de rellenar los campos y lo que demande este tipo de actividad, simplemente doy en hecho y yo ya reporto esa videoactividad por mi cliente. Por lo tanto, va a estar aquí en mi bitácora de actividades y va a venir la información de qué se trató lo que acabo de realizar. ¿Qué pasaría si mi comercial no tuviera nada agendado para el día de hoy? Normalmente visualizaría esta tabla de KPIs objetivos, que es una forma de medir de una otra forma un equipo o una persona de forma individual. Por ejemplo, este tiene una cobertura de cartera. No se le pusieron que hiciera 90 check-ins de manera mensual, va en 75 de 90. Vemos ese progreso de cómo va este tipo de objetivo, pero puede ser cualquier tipo de objetivo con las condiciones que queramos. Puede ser, a lo mejor sí check-ins, pero de tipo visita a cobranza, visita de presentación de oferta, montos de ventas a través de que metemos las oportunidades cerradas y ventas ganadas. Bueno, podemos también medir esa parte de objetivos de ventas. Pueden ser con periodicidad diaria, semanal, mensual, trimestral. La verdad es que es como el cliente lo decide, es muy sencillo agregar esos objetivos, pero no solo son tres. Si yo doy en la sección de mostrar todos, le puedo agregar N número de objetivos a un comercial, donde obviamente en este caso este comercial contribuye a un equipo, pero también si tiene condiciones individuales, le puedo agregar objetivos de manera individual. En resumen, esto es la movilidad, como hacemos desde Force Manager este registro y acompañamiento con nuestro equipo comercial. Vamos a pasar a la parte web. Vamos a agregar este telefonito. Entonces, la parte web, les decía yo al inicio, esta forma de poderlo ver desde un perfil jerárquico un poquito más arriba, donde queremos visualizar y además administramos un equipo. Entonces, sí, todo gira en torno alrededor de nuestras empresas, de nuestras compañías, pero recuerden el cinturón, ¿no? Cuando yo mostraba Six Flags, donde están contactos, el cartograma de actividad, oportunidades y todo, el resto de opciones están ya en este menú tipo árbol, donde podemos ir haciendo un análisis más profundo. Entonces, por ejemplo, yo puedo visualizar ese seguimiento, esta parte del electrocardiograma, pero ya no solo mío, sino de un equipo. Voy a ver esa mitácora de actividad. Pero ya de toda la gente a mi cargo, donde obviamente estoy viendo lo más reciente, que es lo que realizó este comercial que teníamos cuando hicimos la actividad de movilidad, su videollamada, su checking, las fotografías que realizó en el momento de dicha actividad, comentarios, llamadas, pero también el resto del equipo. Y por ejemplo, yo pudiera decir, oye, me interesa saber dónde han sido los check-ins o las visitas geolocalizadas de un usuario en específico. Vamos a abrir este comercial que estamos utilizando y acotar por un periodo de fecha. Decir que tráeme todas las últimas semanas de marzo, saber qué ha sucedido en cuanto a check-ins de esta persona en marzo y ver todas esas actividades, en qué clientes sucedieron, qué tipo de actividad fue, en qué horario se realizó y a decir, oye, muéstrame en un mapa dónde se realizó esta actividad, para poder entrar al detalle de colonia o situación geográfica exacta y si paso el puntero sobre la ubicación de la actividad, saber en qué cliente fue y en qué horario exactamente. Oye, tráeme check-ins, más llamadas de este usuario. Perfecto. Puedo ir jugando con los filtros como yo quiera y además tener la posibilidad de exportar toda esta información filtrada en un archivo más plano, en un Excel, quitar o agregar columnas de dicho archivo para hacerlo más limpio, si yo así deseo, lo exporto y tengo todo esto para un expediente, a lo mejor para nuestro seguimiento. ¿Vale? Decía Joan Carlas, también tener la información de primera mano y poder hacer un seguimiento puntual. Perfecto. Yo puedo aquí comentarle a Dulce, oye, Dulce, voy a mostrar el catálogo de productos 20-22. En una actividad en específico. ¿Qué pasaría aquí? Dulce es notificada de que yo, su jefe, le echo un comentario del check-in que realizó ahorita con Jorge, nuestro cliente, haciendo un recordatorio. Dulce es notificada, me puede contestar e iniciar un hilo de una breve conversación. ¿Cuál es la intención de esto? Pues realmente darle un seguimiento al micromanagement a través de que tenemos la información de primera mano y reducir nuestros tiempos el día que nos veamos. Por lo tanto, darle más énfasis a lo que más nos concierne. A lo mejor las oportunidades comerciales, como las ventas. Oye, tienes con este cliente todas estas oportunidades abiertas. ¿En qué estado se encuentra? Vamos a darle seguimiento. ¿Necesitas que te apoye? Y reducir estos tiempos de micromanagement que llegan a ser más como de enanas, de estar detrás de la gente, la intención no es esa, sino ser realmente más enfocados y productivos. Por último, tenemos esta sección de análisis de venta. Es este minivía y de Force Manager, donde hacemos un análisis de toda la evolución de lo que se va ingresando en la herramienta. La parte del reporting que llega a ser muy necesaria en un perfil como estos. Donde Force Manager lo hace por estas tres tabs, que es intensidad, distribución y conversión. Intensidad es la evolución de la actividad. Distribución es donde hacemos dicha actividad. Tanto en qué clientes, tanto geográficamente. Y conversión, pues es toda esta foto de la evolución comercial. Pipeline, Forecast, como a toda esta parte, ratios de conversión. Y que también mencionaba John Carles en la presentación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, decía yo intensidad. Yo puedo filtrar por entornos, les decía la segmentación de los equipos. Por un equipo en específico. Por ejemplo, en este caso, el equipo de Roger, sabemos que tiene toda esta gente a su cargo. O a todos los usuarios, usuarios individualmente. En este caso, yo selecciono a 15 personas. Puedo acotar las fechas, como lo hice, en la actividad. O traer un predefinido. Vamos a traer los últimos 90 días. Y decía yo intensidad y evolución de la actividad. Por ejemplo, en este gráfico de indicadores de actividad, cada gráfico es customizable desde aquí. Aquí estoy haciendo comparativos por semanas en tipos de actividad de manera general. Por ejemplo, los check-ins de manera general. Aquí estoy comparando los check-ins de estas 15 personas, de estos siete días que van de la semana, versus la semana anterior. Por lo tanto, veo en verde esta gráfica porque hay una evolución de check-ins de 0 a 7. Lo mismo con cualquier otro tipo de gestión lo podemos ir agregando aquí. Y analizar no solo siete días. Pueden ser 30 días, seis meses, lo que queramos analizar de manera muy general. Aquí en la actividad, puedo ver los distintos tipos de las actividades que se configuraron. Por ejemplo, me interesa saber cómo van las presentaciones de oferta de estas 15 personas en los últimos 90 días. Perfecto. Puedo ver la evolución por días o semanas. Días, semana o mes, de hecho. E ir agregando, quitando actividades del gráfico para analizarlas. Y a lo mejor ponerlo en un fullscreen. En alguna pantalla en un backoffice y que esto se esté viendo de manera en tiempo real y haciendo un análisis más profundo. Los objetivos. Puedo ver a grosso modo los objetivos de equipo y cómo va el progreso de dichos objetivos de estas 15 personas. Un ranking de actividad. ¿Cómo lo hacemos? Aquí le damos calificación a la gente, pero basada en las actividades que importen más en la compañía. Si nos dice un cliente, me importan más los check-ins que la videollamada, emails, etc. Es darle un puntaje mayor a ese tipo de actividades. Al final de estos días que estamos analizando aquí, hacemos un promedio y una sumatoria de dichos puntos. Y le vamos a dar calificación de 10, pues a quien sea nuestro top de actividades en la compañía con las actividades que más nos interesa. Distribución, decía yo, ¿dónde hago esta actividad geográficamente y en qué clínicas? Vale. Puedo ver un mapa de calor de mi actividad por check-ins. Entrar al detalle y situación geográfica exacto de dónde está pasando dicha actividad. Para saber dónde tengo mis áreas de mayor concentración, hacia dónde me quiero mover, en dado caso tener un análisis hacia grosso modo, pero después de analizar a lo mejor un tema de mercado o situaciones geográficas de la zona y poderme expandir o saber únicamente dónde estoy realmente concentrando la actividad presencial. Mis empresas más activas, por ejemplo, aquí nuestro cliente electrodoméstic, tiene 102 impactos. ¿Qué está diciendo este gráfico? Me está diciendo que estas 15 personas en los últimos 90 días han hecho 102 actividades en este cliente. Por el color, sé que pertenece a mis clientes tipo A y el resto de clientes que sean los más impactados por estas personas, pues van a figurar en este gráfico. Me interesa saber dónde estoy invirtiendo la mayoría del recurso más importante de estas 15 personas, que es el tiempo. Perfecto. Por el color, sé que el 75% de la actividad pasa en mis clientes tipo A. Si ese es el target de la compañía, vamos bien, ¿no? Y cómo está balanceado en el resto de categorías de clientes aquí seleccionados. Cobertura de cartera. ¿Cómo la garantiza Force Manager? A través de la misma segmentación clientes ABCD, tiramos estas líneas en horizontal donde la sección verde son clientes tipo A visitados. Bueno, en este ejemplo de la primera línea. La amarilla, los tipo A contactados. Y en esta área gris, los desatendidos en un ciclo totalmente costumizable. Esto, como les decía, cada gráfico es costumizable de aquí. Yo puse que a menos, en los últimos 30 días, mis clientes tipo A tienen que ser visitados y contactados. Si no, muéstrame a los desatendidos de esta categoría. Yo doy clic en la barra y me va a llevar a esas cuentas tipo A que no han tenido actividad de los últimos 30 días. Por lo tanto, yo puedo saber el nombre del cliente, quién es el responsable. Ya sabemos que la calificación es tipo A y yo le puedo decir a Luke, oye Luke, nuestro cliente ATM es muy importante para nosotros. Visítalo, llámale a este contacto, qué más se le ofrece y darle ese cariñito a la cartera que es muy bien recibida. Y por último, les decía el tema de conversión, que es este análisis del proceso comercial. Donde yo puedo analizar el pipeline, ver todas las oportunidades que hay en cada uno de los estados, así como globalizadores y totalizadores en cantidad y a nivel monetario. Una estimación de ventas, cuántas oportunidades hay ganadas y también cuánto nos representan dinero, así como de pérdidas. Una previsión de oportunidades. De estas 15 personas, a través de que informamos la fecha prevista de venta en la oportunidad, pues a ver qué tenemos en el forecast, qué tenemos parado para marzo, abril, mayo y los próximos meses. Así como una estimación de dichas ventas y un total si llegáramos a cerrar el total de esas oportunidades ahí prospectadas. Con el de oportunidades, decíamos al inicio de la presentación, analizar esos ratos de conversión, saber de todas las oportunidades que inician en sus primeros estados, cuántas van evolucionando a los siguientes, hasta cerrarse y ganarse. Por lo tanto, entender todo el viaje de la oportunidad y obtener los porcentajes de ratio de conversión de ese viaje de la oportunidad. Un ranking de ventas, al igual que el ranking de actividades, darle calificación de 10 a la gente, pero en este caso, pues a nuestro top vendedor. Quien tenga las ventas más altas siempre va a figurar aquí hasta arriba. Y por último, un gráfico donde cruzamos las ventas versus la actividad. Este gráfico nos ayuda a entender el performance de la gente, saber a dónde está y hacia dónde la queremos impulsar. Tengo un eje vertical de ventas versus este horizontal de actividad. Obtengo cuatro cuadrantes y dentro de esos cuadrantes, los puntitos son las 15 personas arriba seleccionadas del equipo comercial. Obtengo un cuadrante con gente a lo mejor con muchas ventas, pero poca actividad, o sea, venden sin necesidad de trabajar. Aquí en este cuadrante, pues gente que vende y trabaja muchísimo. Aquí abajo, a lo mejor a gente que no está logrando vender, o sea, posiblemente están frustrados, pero están trabajando demasiado. Y aquí abajo gente que pues ni una ni otra, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo ver, por ejemplo, aquí en este ejemplo a Lisa y decirle, oye, Lisa, acabas de iniciar la compañía, me interesa darte herramientas, vamos a impulsarte al cuadrante correcto. Vete una semana con Julian que tiene calificación de 10 en todo. Acompáñalo en su día a día, ve cómo son sus aproximaciones con el cliente, cómo organiza su día, cómo hace su speech comercial y pues darte herramientas, ¿no? Impulsarte realmente de estar aquí a llegar al cuadrante deseado. Y puede ser así a su vez con cada uno de los integrantes del equipo. ¿Vale? Entonces, en resumen, esto es Force Manager, así es como registramos desde movilidad, actividad de una manera muy sencilla con lo que hemos tenido en la primera etapa de esta demostración y posteriormente llegar aquí, ¿no? Saber cómo es ese análisis y seguimiento de la actividad, poder analizar a través de estos reportes que ya vienen de manera muy generalizada en Force Manager, pero también son muy potentes y podemos tener toda esta información en tiempo real para el seguimiento. ¿Vale? Pues he dado la palabra a mis compañeros, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fabricio. Lo agradezco. Has dado un repaso rápido a nuestra solución, rápido teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, pero yo creo que en principal has demostrado los principales valores, ¿no? Que es analizar la actividad que recogemos de forma automática y tener un dashboard de forma fácil y rápida para que el director comercial incida en la actividad, en cómo estamos haciendo las cosas y para que al final el equipo comercial venda más, ¿no? Y yo aquí dejo el turno abierto a preguntas por si alguien quiere preguntar algo. De hecho, ha entrado una pregunta ya a través del chat de Jorge que nos dice si en la parte esta de partnership si ayudamos en la preventa. Bueno, a ver, claro que ayudamos en la preventa. Nosotros tenemos una parte de formación, tenemos tracks de formación, de venta, de preventa, de consultor, de how to sell y está claro que nosotros podemos hacer el servicio de poner en marcha la solución de Force Manager, pero queremos que hagáis vosotros. Pero en la parte de preventa hasta que no dominéis la solución os podemos ayudar y sin coste. Y de eso no hay ningún problema porque estamos aquí para ayudaros y la estrategia de canales es clara en Force Manager. No sé si esto ha contestado a tu pregunta, Jorge, creo que sí. Vale, a ver, creo que hay otra por ahí. A ver. Vale, ahí hay una pregunta de cómo tenemos la integración de NAP y Business Central. Si quieres contestar a esta pregunta, Manuel. Bueno, bien, a ver, nosotros actualmente como os he comentado, me escucháis, como os he comentado antes, estamos integrando actualmente vía ficheros a través de una API, pero ya, bueno, vemos que es una necesidad y es algo que va a enriquecer normalmente la aplicación el hacer una integración ya directa. Entonces, estamos, hemos estudiado ya el impacto y el esfuerzo que supone y esperamos que para el segundo semestre tengamos ya una integración absolutamente automatizada con Business Central de todos los elementos necesarios para que la aplicación corra con toda la funcionalidad actual. Digamos, lo que estamos pensando como fabricantes es que la estrategia con Microsoft es clara y en el roadmap está esa integración, ¿no? Aunque ya hay clientes que trabajan con API y Business Central y lo hacemos vía ficheros o vía API dependiendo de lo que ha querido hacer el partner, ¿no? Pero esa integración es posible ahora mismo. No, de hecho, está valorada y estamos trabajando en ello. Hay otra pregunta, a ver, ah, vale, esta es la típica, que estamos en todas las conversaciones. Si las quieres contestar tú, yo te la pregunto. Dice, si fos manager compite con Dynamic Sales o con los CRM de Microsoft, ¿no? No competimos. A ver, puede ser que en algún caso en algún caso rocemos nuestra, en un, en algún, pero en muy incontadas ocasiones. Al revés, yo creo que somos una solución absolutamente complementaria y así lo ha entendido también Microsoft, ¿eh? De hecho, hace menos de dos semanas hemos tenido los webinars con responsables de Microsoft y con el CEO de Force Manager en el que estábamos, estábamos hablando de la alianza de las dos plataformas. O sea, no somos competidores. Al revés, nosotros digamos que vamos a complementar, como yo dije antes en mi presentación, o sea, vamos a, vamos a completar, vamos a dar, vamos a prestar esa solución a ese gran rango de empresas que a las cuales a lo mejor, pues, tanto por coste como por proceso o como por propia, por propia estructura de compañía, le viene un poco grande tanto Salesforce como Sales como todos los grandes CRM's y bueno, y ahí estamos nosotros para poder prestar ese apoyo. Si quieres activar la cámara, Manuel. Ah, sí, perdón, sí, sí, sí. Perdón, 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 había activado nada más que el... Vale. Vale, ya me veis. Hola, Gusmeri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hay una pregunta de Gusmeri, creo que la conoces. Dice, si los tiempos de implementación más o menos oscilan en cuánto tiempo. Mira, te voy a contestar yo a esa pregunta, Gusmeri, que creo que nos conocemos también de mi anterior etapa también más ligada a Navision y Business Central. Digamos que tenemos dos tipos de paquetes, ¿no? El Setup Express, que es un paquete totalmente estandarizado, que es de unas 16 horas y unas 4 semanas. Nosotros lo ponemos en marcha en 4 semanas, un arranque súper rápido. Después hay un Setup estándar que ya lleva una cierta capacidad de parametrización que está entre las 4 y las 6 semanas, dependiendo de la cantidad de parametrización que hay. Y si estamos hablando que requiere integración vía ficheros o vía API, habitualmente no nos vamos de las 8 semanas. Yo diría que estos serían los tres grandes escenarios con los que queríamos hablar. Si es Setup Express, que es en Standalone, muy pequeñas modificaciones, en 4 semanas unas 16 horas, lo ponemos en marcha y vosotros tenéis que ser capaces de ponerlo en marcha. Y a 4, 6, 8 semanas, la mayoría de nuestros proyectos en 8 semanas están en Go Live, que eso es una diferencia muy importante también con respecto a competidores, que tenemos una puesta en marcha y un proceso que os podemos mostrar cómo hacerlo de forma muy rápida. si eso ha contestado a tu pregunta, Rosmery. Vale, y hay otra pregunta por ahí, a ver. Vale, teniendo en cuenta que el pago de licenciamiento es mensual y anual, pago anticipado, un cliente mensual deja de pagar a ustedes bajando la licencia es decir, nosotros podemos facturar mensual, trimestral, semestral o anual y siempre facturamos el periodo proporcional hasta final de mes y a final de mes cogemos ya periodos anuales, ¿no? Y dejamos que el cliente se haya baja al final del contrato, si es un contrato mensual, un contrato semestral o un contrato anual. Creo que esa era más o menos la pregunta, ¿no? Pero vamos, es digamos una forma de trabajar software as a service normal, lo único que tenemos es la flexibilidad de mensual, trimestral, semestral o anual, aunque yo creo que para el beneficio de todos es mejor la suscripción anual, menos coste de gestión de facturas y de pagos, ¿no? Vale, hay una pregunta de Mario Gutiérrez que dice vamos ahí por partes, ¿en el setup existen plantillas o algo predefinido? Sí, existen plantillas y para que el cliente rellene la información que es necesaria y nosotros cargamos esas plantillas, sí, sí, por supuesto, si no, no podíamos acelerar esa puesta en marcha, ¿no? Fabricio, ¿verdad que es así? ¿Tú que estás más en la parte técnica? Sí, al final tenemos las mejores prácticas por vertical o sector, como decíamos, Force Manager es muy adaptable a distintas verticales, por lo tanto, por esas mejores prácticas ya tenemos predefinidas esas plantillas, donde obviamente es más sencillo, ¿no? No es un traje a la medida en cada implementación, simplemente ya utilizamos esas mejores prácticas para acelerarlo y agilizarlo, También somos más constructivos en ese tipo de seguimientos, implementaciones para ofrecérselo a los clientes que están por hacer un sector con nosotros. Vale, a ver, si no me he dejado ninguna pregunta porque hay varias, vale, hay una pregunta de cómo, creo que me la ha pasado, esta de Víctor Rangel, ¿cómo se licencia y cuál es su precio? Manuel, ¿quieres contestarla tú esta? ¿Quieres que la responda yo? Puedes responderla tú, si quieres, bueno, yo creo que el tema de lo del licenciamiento ya lo habías contestado antes, ya se lo habías contestado, pero vamos, si quieres, podemos hablar de precios. Yo quiero añadir, tenemos cuatro tipos de licencia, una que es para menos de tres usuarios, otra que es la starter, professional y performance, yo diría básicamente que la diferencia es la starter que es la que recomendamos que empecéis a trabajar porque permite ya la parte de orders, la parte de coach y la parte de geolocalizaciones, digamos, es el punto de entrada, ¿no? Eso es a partir de 32 dólares, después tenemos la professional que es la más común porque permite un montón de personalizaciones, tiene un admin muy poderoso y es, digamos, la más común, está en 45 dólares y la performance, que realmente no es el objetivo de nuestro partnership porque ahí sí que podríamos competir más con Dynamic Sales y no queremos competir con Dynamic Sales, está en 65. Entonces, yo diría que básicamente las licencias con las que vosotros vais a trabajar con vuestros clientes son Starter y Professional, 32 y 45 dólares. Básicamente, Starter permite coach con un add-on pagando un precio añadido y permite pequeñas variaciones, pequeñas personalizaciones más la parte de localizar, geolocalizar, perdón, los clientes y la Professional permite geolocalizar clientes y oportunidades y permite, tiene un admin mucho más poderoso. Entonces, diría que esas son las dos grandes diferencias a nivel de licenciamiento. Víctor ha preguntado, que ya aprovecho para saludar a Víctor también, ¿qué tal Víctor? Pregunta de, bueno, lo de cómo funciona la relación con partner, proveedor, requisitos, fees y soporte. Eso es lo que yo os quería, lo que os he comentado antes que me gustaría luego ya uno por uno ir comentando personalmente. Pero vamos, así a grandes rasgos, fees no existen. O sea, aquí, aquí no hay un fee anual por ser partner de Force Managers. Requisitos, bueno, pues rellenar un contrato de partnership, comprometernos a una serie de reuniones, de certificaciones, bueno, que también os lo comentaré, certificaciones que tampoco tienen ningún coste y se hacen a través de nuestra Force Academy. Y nada, digamos que que ser partner de Force Manager aporta de entrada para que veáis. No tiene ningún fee, pero en cambio si os damos 10 licencias de usuario para que lo uséis vosotros. O si os damos dos licencias de... Una licencia de partner para uso interno, hasta video-usual y una licencia para demo. Y yo añadiría una cosa, Manuel, y lo has dicho tú con la parte de que queremos partners de elite, lo que queremos sean partners que quieran aprovechar los leads que ahora no están aprovechando porque no cualifican para Dynamics Sales. Es decir, nosotros queremos partners que vendan a nivel elite, que sería que todos deseamos que todos estéis para daros el mejor máximo margen posible es vender cinco clientes al año. Eso es lo que queremos. Es decir, un partner que diga ostras, tengo 50, 80, 100 clientes, vendo lo que puedo en Dynamics Sales y hay un cierto tipo de clientes que no llegamos y no les atiendo ahora. Oye, pues vamos a hacer un plan para vender esas cuatro, cinco, seis, ocho, diez clientes anuales. Eso es lo que quiero. Lo que quiero es repartir margen con vosotros. Y dejar que comente una anécdota que yo creo que alguno de vosotros me la habéis compartido o ha sido un partner español, ya realmente ya no me acuerdo de... Bueno, me comentaba de un cliente que tenía un cliente que sentía la necesidad, tenía la necesidad de instalar, de implantar en su organización Dynamics Business Central y CRM, Sales. Pero no podía con las dos y tenía que tomar una decisión. Ha sido enseñarle Force Manager y ha dicho, Manuel, ya lo tenemos muy claro, vamos a implantar Business Central y vamos a implantar, vamos a instalar Force Manager. Eso es, ese es. Cuando hay alguien, cuando veis que una oportunidad se puede escapar, una oportunidad se escapa porque el cliente no está maduro o no puede o por coste, como he comentado antes, por coste, por procesos complejos, por, pues oye, esa oportunidad no se os escape. Es importante también y un punto importante, nosotros somos un CRM ligero B2B para equipos de venta que se mueven y que queremos mejorar la actividad y no somos un CRM 360. Entonces, eso os va, os indica la complementariedad con Dynamic Sales, ¿no? Alguien que quiere un CRM 360 con la parte de marketing y automation muy potente, nosotros ni queremos ni vamos a estar en ese sitio. Donde vamos a estar son en equipos de venta y movilidad donde hay que controlar la actividad, hay que saber qué hacen, hay que tener el dato rápidamente. Esa parte encaja muy bien en Force Manager y queremos partners que piensen en eso, ¿no? en que tienen 100 clientes de Business Central, unos cuantos encaja Dynamic Sales y otros van a encajar Force Manager, ¿no? Y vender esos 4, 5, 6 clientes al año. Joan Carlos, la pregunta de esa 4 es para ti, esa de... ¿Vendes directamente? Ah, ¿cómo lo defiende vuestra venta directa? Bueno, eso es un buen punto, es un buen punto. De hecho, yo os voy a contestar con dos mensajes. El primero es Force Manager no había hecho nunca apuesta de canal seria. Una señal de que estamos apostando por el canal es que hay dos personas en esta organización ahora que juntos tienen más de 30 años de experiencia en el canal, que es Manuel y yo, ¿no? Yo he construido canales de Business Central y de Dynamics en España, Manuel ha construido canales de un ISB sobre Dynamics en España y Latam y los dos tenemos mucha experiencia en canal. Esa es la primera línea estratégica. La segunda es el engranaje que estamos haciendo con todo Microsoft 365, Teams, Outlook, Single Sign-On, Azure, etcétera, ¿no? Y ahora el conector de Business Central. El partnership con los partners de Microsoft es estratégico y la gran regla es si un partner de Microsoft nos visualiza, nos dice que están en una oportunidad y un venta directa nuestro también está ahí, el venta directa se va a retirar y eso ¿quién lo decide? Lo decido yo, que yo soy el responsable de nuevo negocio en Force Manager. Entonces, la regla está clara, si un partner nos dice que están en una oportunidad le vamos a ayudar a cerrarla y el venta directa se va a retirar porque nuestra estrategia es hacer crecer el canal y que ganemos dinero juntos. Esa es la estrategia. Ahora va de preguntas de partners, ¿eh? ¿Cómo me defiendo de un partner competidor? Bueno, yo diría que y eso lo hemos estado hablando con Manuel y definiéndolo, ¿no? Sí. No sé si quieres contestar toda esta pregunta, Manuel. A ver, yo aquí el tema de lo que tiene que primar en este caso siempre es el sentido común y el bien del cliente final. O sea, si aparecen dos partners con la misma oportunidad en un mismo cliente, obviamente primará, entendemos que debe primar o apoyaremos o apostaremos o aquel partner que creamos que tiene más expertise en el sector del cliente, que puede prestar mejor servicio. En el fondo lo que queremos es el éxito del cliente y eso lo conseguimos pues con los mejores partners. No se va, a ver, es difícil que se dé el caso. si se da el caso intentaremos ser lo más sensatos y lo más coherentes y lo más ecuánimes posibles siempre pensando en el bien del cliente final. Sí, y yo os diría también que para mí es un criterio importante es que el cliente esté con vosotros con Business Central. Si hay un cliente con vosotros en Business Central que está contento con Business Central, no tiene sentido meter otro partner ahí si vosotros ya tenemos un partnership con vosotros. Os vamos a ayudar a cerrar ese cliente que además ya tiene Business Central una visión y ese es otro criterio importante para nosotros. Mira, Víctor, Víctor nos hace una pregunta técnica que si quieres contestarla tú, Fabricio. Es más de funcionalidad pero bueno, para que... Opción, service, inventarios, reflexiones, órdenes de compra. Vale, como lo mencionaba en la ficha cuando explicaba el tema de Six Flags Energy y el cinturón donde está la posibilidad de hacer pedidos y cotizaciones, sí, o sea, la intención es que desde ahí se puedan levantar pero yo he dado el tema de un forecasting, budgets, inventarios, normalmente lo hace de manera más correcta un RP, entonces la intención es lo que mencionábamos con esta integración, que sí haya la posibilidad de levantarlo pero con la integración no tengamos esa información, no sepamos los stocks, inventarios, toda esta parte que trabajen a través de la sinergia de una integración, entonces esa es la idea de tenerlos en movilidad pero podernos pasar ya directamente a un sistema más robusto. Sí, yo Víctor como estrategia y voy al mensaje principal, somos un CRM B2B para equipos comerciales que se mueven, no somos un CRM field service, tenemos funcionalidad de inventario si nos conectamos al RP, tenemos funcionalidad para levantar codes y orders, podemos hacer recogida de información porque la podemos hacer pero no somos un CRM field service, entonces ahí hay una línea que creo que en la preventa tendríamos que definir muy bien porque hay soluciones field service como por ejemplo Dynamics que lo hace mucho mejor que nosotros y no quiero competir contra Dynamics, eso está clarísimo. Bueno, ¿cómo nos certificamos en Force Manager? Bueno, yo creo que antes se pasa por encima de ello lo he comentado, ¿no? Juan Carlos, si quieres, el tema, nosotros tenemos un portal, tenemos un portal sin coste ninguno para nuestros partners, le llamamos la Force Academy y ahí digamos que están colgados todos los cursos necesarios, toda la información y toda la formación necesaria para los partners de Formal Manager. Entrando un poco más al detalle, a grandes rasgos hay una formación de how to sell, una formación de certificación funcional y administración y una formación técnica. Digamos, estos serían los tres grandes tracks que hay, ¿no? Y además un montón de píldoras que es la misma documentación pero que puedes consumir de forma no organizada. Además, la certificación que se hace al final se hace sin coste añadido. Vale, pues yo creo que no hay más preguntas. Llegamos una hora y diez. Yo creo que es suficiente para hoy y nada, ahí tenéis nuestros contactos, el de Manuel, el de Fabricio, el mío. Estaremos encantados de resolver vuestras preguntas, vuestras dudas y hablar de negocio que es lo que queremos para hacer crecer este negocio conjuntamente. Yo de todas maneras, perdona, ah bueno, perdona, si me lo permitís yo me pondré en contacto con vosotros en los próximos días y seguiremos hablando y a ver, vamos, cualquier duda que podáis tener la podemos resolver. Sí. Y hay una última pregunta, si tendremos acceso a la grabación. vamos a verificar la grabación, a limpiarla, a ponerla bonita y la vamos a poner a vuestra disposición. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias a todos y os esperamos ver muy pronto trabajando con Force Manager. Gracias chicos, hasta luego. Muchas gracias a todos, un saludo a todos. Chao, chao.